El programa Construye tu Camino es una iniciativa clave para enfrentar la desigualdad y la mejora de calidad de vida en las comunidades más necesitadas. Con una inversión de 100 millones de pesos el primer año del programa, permitió que aproximadamente 250 mil hidalguenses que viven en zonas de alta y muy alta marginación accedan a una red de caminos pavimentados para facilitar su movilidad y acceso a servicios básicos. Este será el segundo año en que se ejecute, lo cual es reflejo del compromiso del gobierno de Julio Menchaca con la reducción de la desigualdad y la mejora de la calidad de vida en Hidalgo. Con la puesta en marcha de la segunda etapa, el Estado continúa avanzando hacia un futuro donde la conectividad sea una realidad para todos sin importar cuál aislada sea su comunidad. La transformación está aquí y se manifiesta en cada camino que construiremos juntos. La construcción de caminos no solo mejora la infraestructura vial, sino que también transforma la calidad de vida de miles de personas. Gracias a este programa, los habitantes de las comunidades beneficiadas con el programa de Construye tu Camino tienen un mejor acceso a servicios de salud, educación y brindan oportunidades para el desarrollo social y económico.